Pirulillo El pirulo en la guitarra se coge a tocar Pirulillo en un gran piano toca sin parar En la fiesta los pirulos se pusieron a bailar el rock Todo el mundo a cantar No podemos dejar de bailar Por los pirulos se pierde el rock and roll Al escuchar la orquesta un niño le pidió A su padre lo dejara en ese gran fiestón El padre se negaba pero al escuchar el compás El de tu madre se muere No m- BUT- ESPI кусion de lite El madre se muere No m- El explot blank El abismo no